Viajamos a Estados Unidos a conocer al Galaxy S10, el nuevo smartphone de Samsung. Se cumplen 10 años de la familia Galaxy S de Samsung y la compañía realizó un evento especial mostrando una nueva serie de productos, incluyendo a los nuevos Galaxy S10. Teléfonos que tendrán 4 versiones distintas, eso sí, en Chile y gran parte de Latinoamérica oficialmente tendremos las 3 principales, excluyendo la versión 5G. Entonces Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y Galaxy S10e son los nuevos terminales que llegan con interesantes novedades incluyendo la moda del punch hole, es decir, tener un hoyo en la pantalla para que solo se vea la cámara frontal y el resto del equipo mini-minice los biseles del mismo para una mayor experiencia inmersiva. Cabe destacar que entre el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, las principales diferencias radican en la cámara frontal, el tamaño de la batería y la pantalla, aunque la verdadera estrella es el nuevo modelo más económico, Galaxy S10e. Este será más barato y pequeño, reduciendo costos con la calidad y tamaño de su pantalla, cámaras, almacenamiento y look and feel del mismo, teniendo un poco más de biseles que sus hermanos mayores. Más detalles del Galaxy S10 están publicadas en omageek.net. Nos vemos. Más detalles del Galaxy S10. Más detalles del Galaxy S10.